Les estamos presentando Dígalo Aquí Continuamos con más de Dígalo Aquí Luego de todo lo que se ha generado en Bolivia y de las diferentes situaciones que hemos expuesto de esa latencia que hay sobre el querer volver morales a Bolivia pues se ha creado una serie de señalamientos, muchas de ellas especulaciones o no en donde pues siguen de alguna manera vinculando a Evo Morales con el narcotráfico de Bolivia y a su vez con diferentes ramificaciones en lo que es Latinoamérica Nuestro invitado Leonardo Cautiño ha estado haciendo investigaciones de hecho ha publicado no solamente artículos, libros donde tiene que ver justamente con esta situación de narcotráfico de América Latina y como muchos presidentes han sido parte o mandatarios o dictadores han sido parte pues de toda esta red de narcotráfico que se ha fortalecido entre ellas la de Bolivia porque denunciaba sobre como la fuerza armada boliviana se había prestado para también el tema del narcotráfico para hablar un poco de ello y de toda esta salida de Evo y que pudiera estar por detrás de ello lo tenemos ya vía Skype a Leonardo Cautiño Muy buenas noches, gracias por acompañarnos Les saluda a José Pernalete y a esta servidora Yaxu López ¿Cómo está Leonardo? Buenas noches, muchas gracias por la invitación Obviamente es un entramado bien particular pero la situación de Bolivia hay que verla desde diferentes aspectos desde el punto de vista social, desde el punto de vista político y también desde el punto de vista de seguridad para el hemisferio que tiene que ver con estos lazos tan estrechos con el narcotráfico hace algunas semanas hablábamos con usted o algunos meses sobre estas relaciones tan perversas que hay sobre ciertos gobiernos y el narcotráfico y Bolivia apuntalaba justamente a ser uno de los principales ejes de todo este proceso en América Latina, Leonardo Sí, exactamente, muchas gracias por el recuerdo de esta conversación porque quien nos escucha hoy hay que pensar generalmente cuando uno piensa en las redes de narcotráfico que alimentaron el régimen de Nicolás Maduro y antes de Chávez o sea, esta misma estructura que ha secuestrado y dominado Venezuela habla siempre de las FARC, siempre piensa de las FARC pero se olvida de otro proveedor de cocaína importante que es el Estado de Bolivia bajo la presidencia de Evo Morales yo he publicado un libro que dice que yo he tenido la suerte el resultado de mucho trabajo pero he tenido la suerte de obtener contactos directos con personas involucradas en esta red de narcotráfico que conectó gobierno y gobierno o sea, era una red entre Evo Morales y Chávez y después entre Evo Morales y Nicolás Maduro o sea, una red interestatal totalmente controlada por agentes de Estado para proveer narcocaína desde Bolivia a Venezuela y la criminalización y la destrucción del Estado venezolano está muy vinculado, muy vinculado al narcotráfico que convirtió al Estado de Venezuela en un Estado narcotráfico entonces hoy cuando Evo Morales los cambios en Bolivia ojalá sean concretos y se pasen pueden ser muy saludables muy buenos para Venezuela muy buenos para nuestra región pero deben ser mirados como tales y tratados como tales para que no se también creen en Gain que está haciendo una solución para un problema que la verdad no está haciendo o sea, la Bolivia es un Estado gobernado por un narcotraficante por una organización narcotraficante y aquí no hago una acusación irresponsable porque muy parece raro un tipo, será un presidente narco pero las evidencias están puestas y para quien nos escucha un ejemplo muy objetivo Bolivia es un país muy pequeño con más o menos 10 millones de habitantes y que es el tercero productor más grande de hojas de coca cuando Evo Morales llegó al poder Evo Morales es un presidente cocalero o sea, que es la organización de los productores de coca Evo llegó al poder en 2015 con la elección y asume en 2006 y se queda hasta un par de días atrás hasta el día 10 o sea, cuando fue renunciado se renunció al poder se quedó 13 años el poder pero nunca he dejado de presidir y coordenar las organizaciones productoras de hojas de coca y la zona donde Evo tiene el control total control político y total control social, económico es llamada chapari en donde se produce casi toda la hoja de coca destinada a la producción de cocaína o sea, la base política de Evo Morales está en la origen del narcotráfico de Bolivia o sea, no se trata de una leviandad no se trata de una acusación sin precedentes es decir, que Evo siempre está vinculado a estos proveedores de hoja de coca hasta el último día o sea, antes de ir a México Evo fue a buscar refugio junto a este pueblo estos proveedores de hoja estos cocaleros y este es el origen de Evo Morales y la base poderosa social que ha construido Evo Morales ha logrado en nuestra historia reciente algo que nadie ha logrado o sea, que una organización criminosa llegase a tener acento en Naciones Unidas y la OEA porque la legitimidad de una banda presidencial quien recibió le ha dado a toda organización esta legitimidad hago una cogerción no solo Evo Morales porque hay otros criminales Chávez fue así Los Castro fue así pero Evo siempre ha logrado hacer sin llamar mucha atención entonces, esto es la clave claro ahora Leo y cómo puede desprenderse en este caso ese fuerte vínculo de una operación originaria que le da a Evo Morales la sostenibilidad en el tiempo iniciándose dentro de lo que es la primera etapa de la producción de la cocaína y estableciendo fuertes lazos con lo que es la etapa media o quizás final de lo que se compromete con la distribución ya del producto porque ya hemos visto las presuntas vinculaciones que existen entre Morales y Miraflores para la exportación de este producto exacto yo he descrito aquí en detalle esta cuestión de la producción de la hoja pero ya he conocido yo he publicado esto a un ex piloto de la Fuerza Aérea de Venezuela perdón de la Fuerza Aérea de Bolivia he hecho acá en Estados Unidos un testimonio perante la agencia antidrogas de este país de haciendo una descripción y detalles y también yo tengo acceso a este mismo piloto hice la misma descripción ¿qué pasaba? había la embajada la embajada de Venezuela la embajada de Venezuela en La Paz organizado toda una operación militar junto con los militares sí era el agregado militar directamente así bajo órdenes directas de Chávez hablando directo con Evo Morales dibujaron un vuelo que era como un puente aéreo o sea directo de Caracas hasta perdón de La Paz hasta Caracas un vuelo que se pasaba más o menos dos veces al mes el 15 días casi 15 días tres semanas no era tan regular pero era un vuelo militar manejaba era un avión el aparello era boliviano los pilotos bolivianos pero el manejo del vuelo la carga los costos financieros de la gasolina de la operación era todo venezolano o sea los militares venían de la embajada con cargamento ponían dentro del avión manejaba por la seguridad de todo esto el aeropuerto el avión seguía hasta la base El Libertador en Venezuela o el aeropuerto de Maiketía y la mal famada la famosa rampa 4 bajaba allí esta cocaína era descargada en Venezuela en parte otra parte seguía después de otra parte del vuelo que seguía hasta La Habana y el piloto describe que esto se pasó por lo menos tres años cuando él estaba presente en esta operación después se fue o sea que él era testigo si testigo estoy hablando de un tipo que piloteaba el avión que miraba la cocaína entonces no es un tipo que dice yo escuché que una persona hacía eso no, él llevaba el avión es importante obviamente esto ahora Leonardo tenemos que hacer pausa al regreso nos gustaría evaluar este punto de Evo bajo las circunstancias que hay ahorita huye y huye a México donde sabemos perfectamente cómo está la situación en México no solamente política sino también justamente con el narcotráfico cuál es la evaluación que se puede ver detrás de todo esto detrás del tema político detrás del tema social con el tema del narcotráfico y lo que está buscando Evo en este momento para volver justamente a Bolivia y cómo pudiera estar la presión justamente del tema del narcotráfico al regreso seguiremos conversando con Leonardo Coutinho especialista de seguridad en Latinoamérica ya venimos con más no se aparten les estamos presentando Diga Diga